Hola que tal, bienvenidos de nuevo a Cuentas de su Noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a la hora que nos tiene listo su reporte. Hola Karen y amigos del portal, me encuentro aquí en el Parque Juárez y el día de hoy les voy a hablar de las noticias más importantes de este día. El doctor Pedro Musquiz Peña habló acerca del alto índice que hay de accidentes en los peatones de aquí de Veracruz. Y de los peatones, por otro lado lo de los peatones está más o menos estabilizado en las lesiones por atropellamiento. En Jalapa, en el 2010 había del orden de 20 muertes, 20 muertes por atropellamiento. En lo que va del año andamos del orden de 6 muertes y ya estamos en octubre por atropellamiento. Es un problema que va reduciendo, desafortunadamente cuando ocurren en 3, por ejemplo en un solo día, es noticia, es muy espectacular y se hace muy difícil. ¿Dónde se concentra el problema de los atropellamientos y de las muertes por atropellamiento? En las personas de más de 60 años y en los niños menores de 10 años. Y eso tiene explicaciones. Una persona de 60 años o más, y con todo respeto yo tengo 61, así lo digo. Perdemos la capacidad de caminar con la velocidad que se requiere para cruzar una calle. Nuestros reflejos, nuestra agudeza visual, nuestra agudeza auditiva ha disminuido. De tal manera que atravesar una calle es mucho más de duro. El primer consejo entonces es que las personas mayores de 60 años y entre más años tengan, tienen que ser acompañadas. A las personas mayores no podemos mandarlas solas al médico, no podemos permitir que vayan al banco solas, hacer cualquier trámite en la calle. No podemos mandarlas que vayan por el PAN o que vayan por lo que tú quieras. Tienen que estar siempre acompañadas. Y en el caso de los niños, los niños no miden el riesgo. No conocen ni si era el concepto riesgo. Entonces hay que acompañarlos. No hay que permitir que jueguen en las calles. No hay que permitir que mandarlos a la escuela solitos. Utilizarlos como mandaderos. Entonces tienen que estar siempre acompañados. Los menores de 10 años y las personas mayores de 60 años. Lo que siempre les pedimos a todos los usuarios de la vía, a los peatones. Caminen por las banquetas. Que hay puestos de periódicos, que hay puestos de alimentos, que están los postes, que hay un perro, lo que sea. La banqueta siempre va a ser mucho más segura que el arroyo vehicular, que la calle. Y también habló que en su tiempo las fotomultas hicieron que disminuyeran los accidentes en el estado de Veracruz. Es una iniciativa de las instituciones fiscales, de las instituciones de seguridad pública. Que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, promovida por el Consejo Nacional de Salud. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y la Secretaría de Salud. Porque sabemos que con esta estrategia de base científica, se reduce la velocidad y se reduce un factor de riesgo. Que también les voy a decir el dato. El 52% de todos los accidentes en vías rápidas y en carreteras está provocada por la velocidad. Si tú implementas una acción para que se reduzca la velocidad, estás disminuyendo este riesgo y por lo tanto tenemos menor cantidad. Sí, es algo que permanentemente, cuando menos por los medios lo estamos diciendo. Y ya tuvimos una, en los foros de consulta para el programa de gobierno 2006, para el plan de desarrollo. Como consejo pedimos, entre otras cosas, que vuelva la fotomulta. Y no solamente que vuelva en Jalapa y en Veracruz, sino que se implemente en seis ciudades donde tenemos el 60% de todos los accidentes de todo el estado. ¿Cuánto generaría el 60% de todos los accidentes de todo el estado? Pues fíjate, en Jalapa en seis meses redujo 64%. ¿Cuáles son las ciudades donde se presentan y en el 60% de todos los accidentes de todo el estado? Veracruz, Bocas del Río, Jalapa, Córdoba, Coatzacoalcos y Tuxta. Y la CETSUP tuvo hoy una marcha que llegó hasta el centro de la ciudad de Jalapa. Y esto con favor hacia los trabajadores de la Radio V. ...y manuales al servicio de la Universidad Veracruzana. Esta marcha se está llevando a efecto en las cinco regiones del estado de Veracruz, donde está dividida la Universidad Veracruzana. Esta marcha es por la situación de que la universidad, con el pretexto de modernizar la radio universitaria, ha dejado de lado a los trabajadores que tienen el puesto de locutor, operador de radio y sonido y fonotecarios. Nuestro trabajo no se está viendo reflejado en el cuadrante de la radio que transmite a través de la frecuencia modulada, el FM. ¿Y la preocupación es que destine su trabajo? ¿Mande? ¿La preocupación es que le quiten los trabajos? Sí, la preocupación de los trabajadores adscritos en la radio universitaria es precisamente porque ven la estabilidad de su empleo en riesgo. Por eso esta protesta de todos los afiliados del CETSUP. ¿Cuántos trabajadores están siendo afectados por esta situación? 19 trabajadores, entre locutores, operadores de radio y sonido y fonotecarios. ¿En todo el estado? No, en la radio universitaria. Son puestos específicos de la radio universitaria. Bueno, de manera directa no hemos tenido trato con la señora rectora, hemos tenido trato con las autoridades de la Universidad Veracruzana, como la directora de recursos humanos que es la maestra Ivonne Cisneros Luján y la licenciada Guadalupe Perea Contreras. ¿Y qué les han dicho? Pues que no hay riesgo, pero nosotros queremos, queremos precisamente que nuestros compañeros, operadores, fonotecarios y locutores, su trabajo se vea reflejado en el cuadrante de la frecuencia modulada, que en el 90.5 donde transmite la radio universitaria. En conferencia de prensa también dan a conocer la séptima rodada de tuberculosis en Jalapa. Pero la Secretaría de Salud ha implementado desde el programa donde estaba anteriormente la rodada por la tuberculosis. Algo de lo que a mí me gusta son las motos, algo de lo que a mí me gusta es el trabajo que vengo desempeñando, que he desempeñado por ahí con los pacientes y con lo que es tuberculosis, han sido importantes para mí. Eso fue lo que conjuntamos para una primera rodada por la tuberculosis hace tres años, en donde la hicimos aquí en Jalapa, donde gracias al apoyo del ayuntamiento y al licenciado médico, saludos al licenciado médico, por favor, se coordinó con nosotros, se incluyó en la rodada, rodó con nosotros, yo esperaba que este año el presidente municipal vuelva a hacerlo. Hicimos una excelente rodada. Lóximo sábado, 29 de octubre, la séptima rodada por la tuberculosis. Tercera rodada por la tuberculosis aquí en Jalapa. Estamos convocando a cerca de 500 motociclistas para que participen con nosotros. No es una reunión en la cual tratemos de poner loca a la ciudad. No vamos a hacer una manifestación en la cual vamos a bloquear calles ni nada. Es una reunión de motociclistas con la simple finalidad de tres cosas que siempre. El lema que utilizamos es, hagamos ruido, la tuberculosis existe, todos estamos en riesgo. Y ese lema se habla de esas tres cosas que les menciona, es que hagamos ruido con la población, en donde le digamos que la tuberculosis existe, que el riesgo de enfermar lo tenemos todos los que respiramos, los que están en el panteón o donde estén, esos no se van a enfermar de tuberculosis. Pero los que estamos respirando, estamos vivos y respirando, el riesgo lo tenemos simplemente al transitar, simplemente al subirnos a un taxi o a un camión. Hay taxistas, hay choferes de autobús y hay personas que se suben a ese autobús que tienen tuberculosis y que nos la pueden transmitir a todos nosotros que estamos acá. Y en entrevista, Rashid Frías, quien fue el ganador del Premio Nacional de Fotografía, nos comenta sobre cómo ganó este premio. A mí lo más difícil es decidir qué es lo que quieres hacer. Si encuentras lo que tú quieres, a mí en mi caso es fotoperiodismo y fotógrafo, pues lo vas a hacer con gusto, ¿no? Todos los trabajos los vas a hacer por interés propio y al final vas a recibir tu recompensa, ¿no? Y eso al final es muy satisfactorio, más allá de la paga y todo eso, ¿no? Se vuelve algo más personal. Si tú estás y si es lo que tú quieres hacer, yo creo que sí vale la pena, ¿no? También hay que tener en cuenta que una foto no vale tu vida totalmente, hay que tener cuidado también y hay que estar consciente de la situación, ¿no? Porque, pues, a lo mejor esa imagen o ese reportaje, pues, no valía mucho, ¿no? Creo que vale más la vida ante todo, pues. Y en rueda de prensa, la FESAPAU habla acerca del rechazo a los recortes del Presupuesto Federal para la Educación Superior Pública. A este llamado que está haciendo el Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, porque lo estamos haciendo en un momento muy particular muy importante cuando se está discutiendo el presupuesto de egresos de la Nación en la Cámara de Diputados Federal. Encontramos que en el proyecto de presupuesto que entregó el Ejecutivo al Congreso de la Unión para su aprobación, vienen recortes brutales a la Educación Superior. Especialmente en lo que se refiere a los fondos extraordinarios, que son fondos que han servido de hace varios años atrás a las universidades públicas estatales, porque en la Universidad Nacional Autónoma de México se define aparte en el presupuesto de egresos de la Federación y que han servido para ir mejorando su situación financiera de las universidades. Les comento que en términos generales, el recorte presupuestal en los fondos extraordinarios viene del 35% menos. ¿Qué significa esto? Que en los diferentes rubros de los fondos extraordinarios, algunos vienen recortados y algunos vienen en ceros. Y aquí el gobierno federal está rompiendo con el pacto que había celebrado con las organizaciones sindicales, cuando en especial el Fondo Extraordinario para las Reformas Estructurales de los Sistemas de Pensiones no aparece en el presupuesto general. También muchas personas se reunieron el día de hoy para hacer una marcha en contra del maltrato animal. Karen y amigos del portal, estas han sido las noticias hasta hoy más importantes y espero que nos veamos. Hasta la próxima. Gracias a Lora por tu reporte y ahora vamos a la sección de Crónica Política con Laura Rodríguez. Hablemos sobre la política anticorrupción que está promoviendo el Partido Revolucionario Institucional aquí, en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. Seguramente usted ha notado que el Partido Revolucionario Institucional ha cambiado de discurso y ahora se ha convertido en un defensor de la lucha anticorrupción. El gran problema es que los ciudadanos no les creen a los priistas. Y no es porque ahí no existan hombres y mujeres honorables, sino porque han sido muchos los casos en donde han participado priistas en el gobierno y han caído en la corrupción. Ha habido señalamientos desde el presidente de la República actual hasta gobernadores. En el caso de Javier Duarte de Ochoa, por ejemplo, se están agilizando los trámites para expulsarlo. El problema es que ellos mismos lo dejaron escapar y esta contradicción hace que la gente no les crea su nuevo discurso. Pasando a las noticias nacionales, tenemos que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, resaltó la importancia de que todo México conozca y valore las raíces indígenas y que precisamente la educación es una de las vías para saldar la deuda histórica que se tiene con los pueblos originarios. En otro tema, el titular de la Secretaría confió en que se cuentan con las condiciones necesarias para que tras el cese de maestros faltistas se logre la normalización de las actividades en todas las escuelas del país. El senador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, rechazó la versión que señala que habría ayudado a Javier Duarte a ocultarse de la justicia. Este jueves, el semanario Proceso publicó una nota periodística firmada por Genaro Villamil, donde se señala al senador Gamboa Patrón de ayudar al gobernador de Veracruz con licencia y prófugo de la justicia, Javier Duarte, quien es acusado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está en nuestra página elportal.mx, donde podrá consultar esta información y mucha más. Además, también estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!